Música 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 Luna rossa se ne chiuda la tassese se ne se ne vorrei E io dico ancora che aspetta a me Con un balcone stanotte tre E preghe santo da mare Ma non c'è sta nessuno Música Las piruetas que hacen los buceos de San Miguel Milla y yo apuntamenta ya tenuta Tante yusiganeta ya pichata Tanta tanceca temasa punuta Milla que la mare se basa Música 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 Luna Rosa, para mi prima, Coty Quezada. Escogí esta canción, porque la versión en español la cual no pude encontrar, que comienza diciendo, por esas calles voy, despreocupado, como un día anduvimos, por esas mismas calles, despreocupados, extensivo también para todos los migueleños, 10 de marzo del 2016, con cariño, Chepe.